Pues buenas tardes, soy Taxon, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso vamos a comentar el anuncio de la nueva expansión de Final Fantasy XIV, se llama Endwalker y bueno, que voy a empezar enseñándoos un canal que creé hace un tiempo, que quiero dedicar a contenido de Final Fantasy, así que de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con Final Fantasy lo intentaré subir a este canal se llama Final Fantasy Rex porque, bueno, se me ocurrió otra cosa mejor, pero bueno, si le diréis una sub, aunque sea por apoyar, pues sería bastante, bastante agradecido En fin, Endwalker, han dicho que esta expansión va a ser un poco el final al arco argumental de los 10 primeros años de Final Fantasy XIV, algo así como que va a terminar la saga de Heidelin y Zodiac así que bueno, vamos a ver primero el tráiler y después vamos a comentar las novedades, pero bueno chicos, nos vamos a la luna, mucho hype Voy a subir un poco el sonido De locos, tío Siempre son temazos, tío El mío de... o sea, el tema de Shadowbringers es de mis canciones favoritas posiblemente Coño que estoy en verdad, pero... Que esté en francés, espérate ¿Cómo lo pongo en francés, tío? Perdón Espectacular, yo ¿Qué? No, 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 no. Tienes una maga roja. El protagonista en este es un Maladín ahora. Era un Caballero Oscuro. La nueva clase de filler es el Sage. El Sabio. Este es el enemigo Fandaniel. Lo conocemos también. La historia de Shadowbrimers. Este es una especie de fortaleza. Voladora, biológica, oscura. Mientras todo arde, tío. Pasar el largo del lado de la fe. Tener la luz. Y la luz. Y la luz. Y la luz. Tener la luz. Tener la luz. Tener la luz del punto, tío. Ahí está el protagonista de Paladin. Es interesante que sea el protagonista de Paladin. Después de ser un Caballero Oscuro. Tener la luz. Porque Final Fantasy IV, que también íbamos a la luna. El protagonista que era Cecil. También era un Caballero Oscuro que acaba convirtiéndose en Paladin. Así que podemos esperar muchísimas referencias a Final Fantasy IV. En esta expansión, desde luego. Increíble. Han dicho que probablemente este no sea el tráiler entero. Por el teaser tráiler. Probablemente hay un tráiler completo. Recordad que todos son bastante largos. Suelen ser de unos 6 minutos más o menos. Probablemente tengamos un tráiler más adelante. Así que eso. Está bien saberlo. Vamos a echar un vistazo a las novedades. Dando un segundo. Aprovechar la cuenta de Nova Crystallis. Que se le ocurran bastante. Han estado presentando el parche en 5.5 también. Así que... Igual luego lo miramos en otro vídeo. Pero bueno. Quiero comentar un poco las novedades que han ido enseñando. Y primero esto. A nivel argumental. Hay que insistir un poco en esa idea de que es el final. Del arco argumental de Heiden en la oscuridad. Y Zodiac, ¿no? Como se nos presentó mucho en Shadowbringers. Y hacen un poco la referencia de... La mañana. Una... Un mediodía claro, por así decirlo. El crepúsculo, ¿no? Y finalmente la noche. Y es un poco que hace referencia un poco a un nuevo día. Así que le han querido dar este sentido. Han dicho que la historia terminara en la 6.0. Es decir, normalmente la historia terminara en la versión .3. En el tercer parche de la expansión. Han dicho que en este caso va a terminar en la 6.0. Todo el arco argumental de Heiden terminará en la 6.0. Y a partir de la 6.1 comenzará el nuevo arco argumental. La nueva historia con la que van a estar durante años en Final Fantasy XIV. ¿Vale? Tenemos aquí algún teaser de la historia. Básicamente dicen que nos quedan las grandes aventuras. Y que esto va a tener que ver un poco con una especie de intento de los días finales que va a haber en nuestro mundo. Y tendremos que intentar defenderlo. Hay algo en la luna por lo visto. Muchos misterios. Y esto sería el resultado final de esta historia de dioses, ¿no? Lo cual me parece genial personalmente. Porque por mucho que nos guste Heidelin y Zodiac y tal. Es como que llevamos mucho tiempo con esta historia. Y me gusta como que la terminen. No estén hablando indefinidamente algo. Y empiecen otra cosa, ¿no? Porque el mundo de Final Fantasy XIV, otra cosa no. Pero tiene muchísima, muchísima caña. O sea, tiene muchísima variedad y muchísima profundidad. Un montón de sitios en los que ir y viajar, etc. Y seguro que hay historias más interesantes que contar. Aparte que es de esta. Que por supuesto es todo el tema de la guerra cósmica. La presencia de los distintos fragmentos de mundos. Está guapísimo. Está claro que está muy guapo. Pero quiero decir que tampoco pasa nada por ver otras cosas. Y como digo, por fin darle final a cierta historia, ¿no? Dicen que me vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué es lo que trajo los días finales? ¿Qué los desencadenó? ¿Qué fue de Heidelin y Zodiac? Sabemos que son unos primals. Pero no sabemos que acabó siendo de ellos. Tras el enfrentamiento. ¿Qué va a pasar con el Imperio de Garlemalth? Sabéis que está muy mal Garlemalth ahora mismo. No tiene ningún tipo de gobernante. Está en el puro caos. Las distintas regiones luchan entre ellas por hacerse con el control de las zonas. Es una guerra civil. ¿Qué intentan conseguir Fandaniel y Zenos? A ver, en principio tenemos claro que quieren conseguir los días finales nuevamente, ¿no? Pero habrá que ver por qué, ¿no? Porque en Final Fantasy XIV todos tienen como una motivación y hay un paso detrás. Y son como realmente humanos los personajes, aunque Zenos odio a Zenos muchísimo. Pero seguramente tenga que ver con el jefe final, ¿no? De la expansión, si me ocurre. Porque siempre hay enemigos en la luna que empiezan por Zeta. Así que eso. ¿Y qué hay que encontrar en la luna? Pues eso habrá que encontrarlo también. Bueno, como decimos, Alphinoz sigue siendo él, ¿no? Pero tiene el nuevo trabajo que es el Sage. De hecho, no sé si os puedo enseñar el Endwalker Sage. Aquí lo podéis ver un poco. Al menos visualmente, ¿no? Es la idea de eso. Un nuevo médico, un nuevo healer que pone barreras. Y trabaja con estos dardos, por así decirlo. Sarlayanos, que parecen así de tecnología muy moderna, ¿no? En cualquier caso. Y bueno, mola que metan un healer nuevo. Tendrán que reequilibrar un poco las clases. Creo que el astrólogo se puede quedar un poco flojo, según si este está muy fuerte. Así que espero que lo reequilibren bastante. Así que bueno, guay que metan un healer. Van a meter un DPS en Melee más. Se rumorea muy fuerte el Berserker. Por teasers que han ido saliendo y tal. Pero no está confirmado, así que tampoco me emocionaría. Pero eso, tienen que anunciar un DPS a Melee también. Oye, alisaye que sigue siendo una maga roja. Bueno, vamos a conocer nuevas tribus. En este caso son los Matanga. De la tribu Arcasoa. Que son estos hombres elefante. O seres elefante. Que, entre otras cosas, nos han dicho que ya conocíamos alguno. De algunas misiones previas. Van a aumentar el nivel máximo al 90. Va a haber también un reequilibrio de números, ¿vale? Van a reducir los números en el juego. Decía que están dando problemas y que están creciendo demasiado. Así que en la siguiente expansión, los números serán más pequeños en general. Tendremos menos vida, haremos menos daño. Los enemigos tendrán menos vida también. Habrán menos mundos de experiencia. O sea que... eso, ¿vale? Nuevas zonas. Nos han presentado varias. No son la luna exactamente. De hecho, yo diría que esto esté incluso en nuestro planeta. ¿Vale? Esta es la isla de Zalmnir, si no me equivoco. Y esta es la ciudad de Tladhan. Tladhan, ¿vale? Que es la ciudad pequeña que va a ser el centro de nuestras actividades en Walker. Esto, como digo, no está en la luna, ¿vale? Si alguien se hacía idea. Se había mencionado algunas veces en el lore. De hecho, no sé si de aquí de Zalmnir vienen como los bailarines. Creo que los que hicieron las misiones de los bailarines, de los dancers, conocen estas tierras. Así que bueno, vendremos por aquí. Pero como digo, esto no es la luna, ¿vale? Esto es una nueva zona que va a estar en nuestro continente. Y en ese mismo sentido, pues otra de las nuevas zonas es precisamente Arlumald. La capital del imperio. Como veis, está hecha añicos. Está súper destruida. Están en la mierda, ¿vale? Así que habrá que vigilarlo. Han dicho que nos encontraremos con Anima. Probablemente hay alguna especie de mazmorra referencia a Final Fantasy X. Va a haber muchas referencias a Final Fantasy X, segurísimo. ¿Vale? Así que en ese aspecto estaría tranquilo. De hecho, este diseño de Anima, han dicho que lo ha hecho el mismo que hizo el de Anima original. Estas son ventajas de Square Enix, supongo, ¿no? De que los trabajadores lleven tanto tiempo en la empresa. Porque el Final Fantasy X creo que tendrá cerca de 20 años. Probablemente, creo que salió como en 2002 o algo así. Habría que buscarlo. En 2001 salió va a hacer 20 años. Final Fantasy X, tío. Veinte añazos. Qué locura. Bueno, algunas mazmorras nuevas. Esta es muy... Esta es claramente en la nueva zona que hemos visto. En Vaznir se llamaba. Me ha parecido ver que hay como un coloso, no sé. Parece un templo estilo una de las mazmorras que teníamos en Shadowbringers. Así que, bastante similar. Aquí, pues eso. Algo muy distinto, ¿no? Que parece biológico. Da bastante yuyu. Pero veis, el cambio temático entre mazmorras es muy brutal. Han dicho que va a haber mazmorras un poco... Muy variadas temáticamente para satisfacer como un poco las necesidades de distintos tipos de jugadores. Esto, claramente, es muy distinto a la primera imagen, como podéis ver. Y esto es una especie de estación de trenes de estilo sadlayano también. Diría que es del Imperio, pero creo que esa tecnología no es exclusiva del Imperio. Así que, eso. Tiene buena pinta. Una nueva raid. Va a ser Pandemonium. No sé muy bien qué pensar al respecto, ¿vale? De esta raid. Lo único que tenemos es este teaser. Sinceramente, lo que me da que pensar es algo estilo una voz ras de voces de antaño potenciados o algo así. No sé muy bien cuáles serán los rumores sobre esto. La verdad que no he investigado mucho. Podemos ver los tweets citados, pero supongo que serán caos, caos... Bueno, supongo que enfrentarnos a cosas de... Bueno, claro, Pandemonium era de Final Fantasy IX. Cierto. Pues igual tiene algo que ver con Final Fantasy IX, así que agradecido también eso. Nueva raid de Alianza. Ya sabéis que estas son las raids de 24 jugadores que van saliendo cada dos parches, creo. En plan, saldrá una en la 6.1 o en la 6.0 incluso. Luego en la 6.2 y en la 6.5, entiendo algo así. Creo que en Shadowbringales ha sido 6.1, 6.3... Perdón, 5.1, 5.3 y 5.5. Así que yo esperaría algo similar. Han dicho que no va a ser nada colaborativo, que va a ser algo original de Final Fantasy XIV, así que veremos. Porque entonces cambia mucho, ¿no? Porque en Stormblood fue colaboración con Final Fantasy XII, entre comillas, ¿no? Y en Shadowbringales fue colaboración con Nier Automatax. Todo súper guapa. De hecho, aún queda ser la última parte de la raid, así que habrá que verlo. Han dicho que van a hacer un nuevo modo de PvP. Entiendo que va a ser algo similar a las arenas del WoW. Algo para pocas personas, que va a haber nuevas recompensas y tal. Va a haber nuevas misiones secundarias, misiones alternativas, misiones para roles como recolectores. Misiones según tu rol, como digo, en plan si eres tanque, si eres healer o si eres DPS. Ya va a haber tres tipos. Si eres melee, DPS, o sea, cuerpo a cuerpo, DPS de daño físico a distancia o DPS de daño mágico a distancia. Un montón de nuevo equipamiento y recetas. Eso supongo que ya es esperable. Nuevas también para el sistema de Thrust. Va a llegar Stinian. Así que bueno, si os mola Stinian, pues ahí lo tenéis. Fuspando de mucha gente. Así que eso. Novedades también para Goldsauce. Dicen que van a meter un modo masivo. Nuevo. Muy loco. Yo creo que es una referencia de... Sinceramente, creo que esto suena muy loco. Pero creo que va a ser algo relacionado con el juego este que se puso de moda de los chinos. Bueno, que no son chinos. No el Among Us. Sino el de los... Bueno, igual es algo estilo Among Us, ¿no? Pero... El Fall Guys, ¿no? Se está rumoreando que va a ser algo Fall Guys. Habrá que ver qué acaba siendo. No lo han querido revelar de momento. Una nueva isla que va a mostrar nuestra granja. Y vamos a poder cuidar animales. Criar plantas. Tener nuestro huerto. Tener nuestra isla. Dejarlos sueltos por ahí. Lo han hippiado bastante. O sea, puede estar bastante guapo. Así que veremos qué tal acaba estando. Desde luego, pinta muy bien. Y lo han hippiado bastante. Así que si queremos tener un rato relajados. En Final Fantasy XIV. Esto luego tenemos esta isla. Está bastante bien. Y el arte está súper chulo. Así que bien. Bienvenido también. No distrito residencial para Isgard. Ahí lo tendremos también. Cambios en el sistema de combate. Esto ya lo hemos mencionado también. Que van a producir un poco los números. Y finalmente van a eliminar los cinturones. ¿Vale? Ya no va a haber cinturones en el juego. Dicen que no servían de mucho. Los stats supongo que los repartirían entre otras piezas. Y las piezas. Los espacios que ocupaban en la mochila por así decirlo. Los van a repartir para las armas y para los anillos. Que sí que eran interesantes. Y esto es todo un poco. La verdad que estoy muy hypeado. Sobre todo de cara a la historia. Es que la historia de Final Fantasy XIV me flipa mucho. Así que tengo mucha curiosidad. Voy a saber cómo irá. Cuando salga la 5.5 voy a intentar jugar y ponerme al día de las misiones. Porque no juego ni al 5.4 ni al 5.5. Así que eso. Intentaré jugar para ponerme al día y estar conociendo todo. Y habrá que saber por qué vamos a la luna. De todos modos me mola mucho como no ha orientado la expansión. Me alegra de que no haya sido totalmente la expansión a Garnemals. O se habían centrado en un continente en concreto. Sino que es como. Mira vamos a continuar la historia principal. Que estamos desarrollando. Y también vamos a meter cosas nuevas. Cosas chulas. Como ir a Garnemals. Como visitar esta isla. De la que vienen los bailarines. Por ejemplo. Entre otras cosas. Y bueno. Que habrá novedades en mayo. Vale. Por supuesto. Hay de novedades de la 5.5. Pero bueno. Eso ya lo veremos en otro vídeo. Nada más chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao chao.